El tradicional corte de cinta seguido de un show navideño le dio paso a la apertura oficial del Mall Plaza Buenavista. El colorido, los espacios, el diseño de los locales comerciales hacen del Mall Plaza Buenavista la mejor opción para ir en familia de compras o pasar un rato de diversión en una espectacular sala de cine VIP, hacer el recorrido por el rincón de Mafalda o entrar a los espacios musicales que son uno de los atractivos con que llega este centro comercial. Cerca de 150 marcas, 50 de ellas nuevas en la ciudad, salas VIP de Cinépolis, África, un parque infantil de nueva generación, Eva Boulevard, la feria más grande dedicada a la mujer que llega por primera vez a Barranquilla, Carulla Fresh Market, entre otras, harán parte de los 58.000 metros cuadrados que compone este centro comercial que llega a complementar la oferta de los centros comerciales Buenavista 1 y Buenavista 2. De igual manera, Mall Plaza Buenavista ofrecerá zona de servicio diferencial con notarías, centros médicos, gimnasio, banco de experiencia, telefonía, peluquería, spa y un espacio bien importante para las mascotas, sitio donde podrán esperar cómodamente que su familia vaya de compras mientras ellos gozan de sus propias actividades. Mall Plaza Buenavista, la mejor opción para esta Navidad.